También se han dado diferentes circunstancias y algunos problemas por el tema de la cuarentena, pero en esta ocasión vamos a hablar de los indisciplinados que no acatan las medidas. Todo esto es para evitar la propagación del COVID-19. Van más de 1.900 multas a personas que andan por ahí en la calle sin tener alguna razón o un motivo. Entréguenos toda la información, Edwin Suá. Saludo cordial, continuamos en la localidad de Usaquén con el comandante operativo Zona Norte de la capital colombiana, la policía metropolitana de Bogotá. Recuperación de bicicletas durante este fin de semana, coronel, buenos días, pero también llama la atención que continúa la indisciplina de parte de las personas que se encuentren en fiestas clandestinas, en otras diferentes actividades que están prohibidas precisamente por las autoridades del distrito y a nivel nacional. Bueno, con los buenos días. Yo primero hago un balance de que la gran parte de la ciudadanía, las localidades que entran en aislamiento cumplen la medida. La gente ha acatado la disposición y digamos que esto es de avalar y de conocer. Sin embargo, no deja de existir aquellas personas que quieren afectar o de alguna manera no son conscientes de su responsabilidad y en este caso, por lo menos en la parte norte de Bogotá, se hicieron dos operativos, uno en la localidad de Usaquén, otro en la localidad de Chapinero. En estos se encuentran más de 100 personas consumiendo bebidas alcohólicas sin tener los elementos de bioseguridad. Dentro de estos operativos en Chapinero tuvimos el apoyo de bomberos, tuvimos el apoyo de la alcaldía, estuvo liderando esta actividad. Allá se encontraron más de 13, perdón, se encontraron tres personas sin documentos, sin poderlas identificar. Aún a ella se le encontró estupefacientes en menores cantidades. De igual manera, hay personas que estar, una persona requerida por orden judicial. Este es el balance de los controles, de las llamadas de la ciudadanía que se hacen para atender diferentes requerimientos de policía. ¿Y ese trabajo tiene que ver con precisamente ese anuncio que ustedes realizaron la semana anterior de tener más oficiales encubiertos en bicicleta y otros motorizados? Sí, ahorita tenemos una especial atención. Primero, dar cumplimiento a la disposición de la medida sanitaria. También el control de las psicorrutas. Tenemos unos controles, unos puestos de control que se hacen en las vías principales, identificación de personas. Se hace un plan sobre los sitios de venta de bicicletas, autopartes y de igual manera capturas que se han hecho de estos delincuentes cuando están mostrando bicicletas. Coronel, ahí está la información entonces para nuestros televidentes. El trabajo de las autoridades en la zona norte también hay que resaltar que son cerca de 2.000 personas que fueron sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en diferentes puntos de la capital colombiana. Estamos por ahora desde el norte de Bogotá. Ustedes tienen más. Cuando regresemos. En Filipinas, un fuerte sismo de 6.5.